Juan Manuel Punguil Castro, más de 70 años, ha promovido y ha formado la música nacional a través de la Banda 24 de Mayo, con una serie de innovaciones, lo que ha permitido recuperar espacios a nuestros ritmos ecuatorianos. Desde Quero, para encima de Quero, que se llamaba Hualcanga, ahí fuimos a enseñar entre dos, yo en clarinete y en la trompeta. Juan Manuel Punguil Castro, nace el 4 de abril de 1925, se casa con María Dioselina Chicaiza, con quien procrea seis hijos, Gustavo, Víctor, Luis Alfredo, Eluterio, Vladimir y Bolívar, quienes siguen sus pasos en la ejecución de instrumentos de percusión. Todos mis hijos aprendieron a tocar tambor, bombo, platillo. Yo me siento feliz, yo me siento feliz, porque ellos ya están ya, como dicen todos los, todo el país me dice que ustedes, usted que ha enseñado, le felicito, me felicitan a mí, todos me felicitan, los músicos allá de Santa Rosa, me felicitan los que han quedado. Su entusiasmo, su carisma y toda su energía, la entregó con su banda. Una verdadera institución de la música popular, fue considerado Juan Manuel Punguil, con su banda 24 de mayo, el mismo quien fue condecorado y homenajeado en vida. La humildad, la paciencia, sincillez, gracias por el reconocimiento que me han dado en vida. Uno de sus primeros instrumentos fue la hoja de capulí. Posteriormente ejecutó la trompeta, el saxo alto, el saxo tenor y el clarinete. Sus primeras canciones. Sombrero fue volando, ahí la rosa aurán se va avisando, que mi amor se va quedando. Compadre, pegué sin trago, verá como las penas volando se van. Trago bueno, más mejor que el pan. Donde vender un trago de mañanita, para yo tomarme triste solito. Para yo tomarme triste solito. Así cantaba. ¿Tocaba? Tocaba yo ya. Entonces ahí me dio comprando la flauta, finadito Julián. Él había ido llevar la flauta, porque yo decía que preste el violín para aprender. Él tocaba el violín. Yo, pues, aprendes el violín. Hasta votaba costando las cuerdas. Decía, ves, tengo que votar costando. Y suena a bailar. ¿Qué pasa que no está ahí a carajo, ah? Vamos con el tercer volumen. Un, dos. Es tu banda, 24. Y suena a bailar. Su temperamento, sus canciones y su mensaje. Público ecuatoriano, le dejo mi mensaje. Que nunca dejen de apoyar a la música ecuatoriana. ¡Gracias! ¡Gracias! Es tu bands más. ¡Gracias por ver! ¡Veinticuatro de patate! 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 ¡Veinticuatro de patate!